Recientemente se ha celebrado en las instalaciones del Club Náutico Puerto Colón, en Costa Adeje, el acto de imposición de la Medalla de Oro, máxima condecoración de la institución, a los expresidentes de este club, cumpliendo así el acuerdo tomado por unanimidad el pasado 24 de febrero por la Junta Directiva. El acto contó con la presencia de muchos de los socios de la entidad, así como de familiares y amigos de los galardonados que se reunieron en la terraza del club con todos los protocolos de seguridad COVID-19. El acto arrancó con un breve recorrido sobre la historia del club, sus inicios allá por 1987 y como el empresario, Kurt Conrad Mayer, convenció a un grupo de emprendedores de la zona para construir un club social aquí en el sur de Tenerife que complementara un puerto deportivo, creándose así el Club Náutico Puerto Colón. Desde la Junta Directiva, que preside don Claudio Ratti, y en nombre de todos los socios, se hizo un merecido reconocimiento a doña María Dolores Blanco Costa, conocida como Loli, quien durante 32 años ha sido parte fundamental en la organización del club. En palabras de la propia Loli, agradezco el cariño que me han dado todos los socios, también el respeto que siempre me han mostrado. Ha sido mi vida en este club donde tuve la gran suerte de conocer al que hoy es mi marido. El acto continuó con la imposición, por parte del actual presidente, don Claudio Ratti, de la condecoración de los distintos presidentes que desde su fundación han dirigido el club. Comenzando por don Eugenio Domínguez Sierra, que fue presidente de 1988 a 1991 y que tristemente ya ha fallecido. Su hija recogió el galardón. Don Valerio Negrín Hernández, de 1991 a 1994. José García Casañas, desde 1994 a 2010 y que tristemente ha fallecido. Recogió su medalla su hija. Y don Salvador García Piñero, que fue presidente desde 2010 a 2020. Su condecoración fue recogida por doña Francisca Adán. Para terminar, tomó la palabra en nombre de todos los homenajeados don Valerio Negrín, quien quiso agradecer a la junta directiva actual que se hayan acordado de su persona. También quiso agradecer a todos los presidentes su labor en favor del club náutico Puerto Colón. Aseguró que le gustaría que se siga repitiendo este acto con los futuros presidentes del club náutico Puerto Colón. Muy halagado que han venido aquí personas que no se veían hace muchos años, que hemos podido recuperarlos y que en práctica de ahora en adelante esperamos hagan parte ya del club náutico. Hay mucha gente que ha sufrido mucho para levantar todo esto o porque están muertos o porque de momento aún no han venido. Pero sí que yo quiero que esto vaya por un buen camino, que no haya ningún tipo de problemas entre ellos y que aquí sea como una gran familia donde todo el mundo pueda venir para disfrutar del sitio, de lo que estamos haciendo, que estamos mejorando cada día más. Nosotros queremos volver a hacer campamiento de verano, podemos meter federaciones de vela, meter a niños con optimis aquí fuera por navegar, hacer regatas y hacer un poco lo que es la palabra clave para un club náutico, o sea que reúna a toda la gente que de verdad le guste el mar. Entonces, claro, esto sería el escopo principal de todo esto. Y además, como era en Cuncorrat, hacer un sitio donde se pueda socializar, donde se pueda toda la sociedad del sur de Tenerife tenga un sitio clave para venir aquí a tener que disfrutar, comer bien y tener una de las mejores vistas que se pueda tener en todo el sur de Tenerife. ¡Suscríbete al canal!